Vamos a pedirle al Señor que perdone todos nuestros pecados. En silencio, examinemos nuestra conciencia. Señor Jesús, hoy termina este año, un año más. Un año más, cada vez más grande, más joven, más viejo, más cerca al cementerio. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, porque no he luchado por ser feliz, no he luchado por ser feliz. Mi mal carácter maltrata a los demás, grita a los demás, hace sufrir a los demás. Perdóname, Señor. Mis vicios, mis vicios, el celular aleja a los demás, me distancia de los otros. El celular no me permite mirar a los ojos, hablar con el corazón, tocar con las manos, sentir el calor de nosotros. Perdóname, Señor. He traicionado a mi familia. He traicionado a las personas que me aman, que me ayudan, que me sirven, que me acompañan. Las he hecho sufrir. A veces me porto como un mal hijo. Falto al respeto a los otros, a mis papás les grito. No les obedezco, desprecio sus consejos. Me cansé de ellos. Solo espero que me den cosas, pero no espero su amor. No les doy mi amor, no les doy mi cariño, no les doy mi respeto, no les doy mi apoyo, no les doy mi gratitud. Perdóname, Señor. Perdón, Señor. Porque tampoco soy un buen papá, una buena mamá. He dado mal ejemplo. Quiero que mis hijos hagan lo que yo quiero. No respeto sus decisiones. No respeto su libertad. Quiero que amen a la persona que yo amo. No a la que ellos quieren, a la que ellas quieren. Perdóname, Señor. Quiero que ellos piensen como yo. Quiero que hagan lo que yo quiero. Y si no me resiento. Y si no me distancio. Señor, no soy un buen papá, una buena mamá. Quiero que mis hijos sean como mis esclavos que cumplan con mis caprichos, con mis deseos, con mis ilusiones, con mis proyectos. Perdóname, Señor. Soy un familiar indiferente, a veces metido, con chismes, con críticas. No hago nada y quiero todo. No apoyo y sirvo de tanca para los otros. Como piedra de tropiezo, como zancadilla. Perdóname, Señor. Perdóname por mis borracheras. Perdóname, Señor, por el escándalo. Perdóname, Señor, porque consumo droga. Porque soy esclavo del juego, de las rifas, de las apuestas. Perdóname, Señor Jesús. Me alejé de ti. No voy a la misa, no me confieso, no convulgo, no oro. Casi que no creo en ti. Por eso no soy feliz. Por eso no tengo paz. Por eso las cosas me salen mal. Por eso llevo dolor en el alma y tristeza en mi mirada. Perdóname, Señor. En este año viejo quisiera quemar todas las cosas malas. Mañana es año nuevo. Quisiera año nuevo, vida nueva, con un corazón puro, sin odios, sin resentimiento, sin corrupción. Unas manos limpias que abracen, que construyan. Señor, en el año nuevo, controla mi manera de pensar, de hablar, de sentir, de actuar. Yo quiero ser feliz. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero ser una persona nueva. Ayúdame. Perdóname. Perdóname. Sáname. Levántame, Señor. Con este año 2023, te entrego mis pecados, mis errores, mis tropiezos. Perdóname, Señor, con tu espíritu. Te digo al despedir este año 2023. 23, perdóname Señor con tu espíritu, he pecado y tú lo sabes, cantando, perdóname Señor con tu espíritu, cantemos todos por favor. Perdóname Señor con tu espíritu, perdóname Señor con tu espíritu y déjame sentir, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Ayúdame Señor, en el año nuevo, ayúdame Señor, esta es la frase, yo soy la persona, este es el año, este es el lugar, haré realidad mis sueños, amaré a la persona que quiero, el abrazo que tengo que dar lo daré en este año, lo que tengo que decir lo diré en este año, el proyecto que tengo que realizar lo realizaré en este año, este año viviré en paz, este año seré feliz, este año conseguiré lo que siempre he buscado, yo soy la persona, este es el año, este es el lugar, ayúdame Señor, ayúdame Señor con tu espíritu, tú eres mi Dios, tú eres mi única esperanza, a dónde iré Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ayúdame a corregir mis errores, alejarme de los vicios, ayúdame Señor a ser humilde, a reconocer mis faltas, ayúdame Señor a alejarme de los malos amigos, a controlar mi carácter, a recuperar mi familia, a emprender un nuevo proyecto, a mejorar mi economía, mi personalidad, mi salud, ayúdame Señor, año nuevo, vida nueva, con un corazón puro y unas manos limpias, sin deudas, sin resentimientos, sin deseos de venganza, hablando bien de los otros, mi mejor lenguaje serán mis buenas obras, no quiero hablar, que hablen mis obras, que hablen los hechos, si amo, lo demuestro con las obras, si perdono, lo demuestro con las obras, si soy feliz, lo demuestro con mis obras, que hablen los hechos, no mis palabras, ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor con tu espíritu, se lo decimos todos, cantando, por favor. Ayúdame Señor con tu espíritu, ayúdame Señor con tu espíritu, y déjame sentir, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Humildes, arrepentidos, dejamos juntos, yo confieso, ante Dios todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, Padre, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén.